Hace un tiempo les preguntamos a los miembros de nuestra comunidad de escritores por los temas que más les interesaban, y muchos contestaron una misma cosa. Querían saber cómo vivir de la escritura. Por cierto, aprovecho para decirte que si todavía no eres miembro de nuestra comunidad de escritores y quieres unirte, solo tienes que ir a nuestra web www.sinjania.com y dejar tu dirección de correo en cualquiera de los formularios que encontrarás por allí. Y así, todas las semanas recibirás directamente en tu bandeja de entrada nuevos contenidos que te ayudarán a desarrollar tu carrera de escritor. Pero te decía que la mayoría de aquellos a quienes preguntamos por sus temas de interés nos dijeron lo mismo, cómo vivir de la escritura. Algunos especificaron un poquito más, querían saber los pasos para llegar a ser lector profesional, corrector e incluso traductor. Si te paras a pensarlo, la pregunta es lógica. Es normal plantearse cómo llegar a vivir de la escritura. Pero las expectativas de los escritores no lo son tanto. Porque esa pregunta viene a significar que quieres ser escritor, pero que esperas ganarte la vida ejerciendo otras profesiones. Piénsalo, es como si un electricista preguntara cómo ganarse la vida haciendo tareas que no son las propias de su oficio. Y es que no es infrecuente toparse con quienes afirman con rotundidad que los escritores no pueden vivir de la escritura. Esto pretende ser un aviso para escritores jóvenes, quienes ilusos todavía creen que puedan vivir de su obra. Es una especie de admonición. No abandona aquí toda esperanza. Pues yo tengo buenas noticias para ti. Claro que puedes vivir de la escritura. Puedes vivir de la venta de tus libros. ¿Te resulta increíble? Pues no lo es. Y voy a contarte lo que tienes que hacer para lograrlo. Si te interesa el tema, sigue escuchando. Soy Eduardo Molina y estás en el canal de Sinjania.com, donde en cada nuevo vídeo te contamos trucos, ideas y recursos para que conviertas en realidad tu sueño de ser escritor. Esa idea de que no es posible vivir de la escritura forma parte de lo que aquí en Sinjania denominamos la mística del escritor. Esto se traduce en que, cuando eres escritor, parece que debes ser también un ser atormentado. Tener problemas con el alcohol o las drogas. No poder tener nunca una relación estable y sana. Sufrir lo indecible para crear una obra, quedarte bloqueado, volverte un ser huraño. Y, por supuesto, también tener que vivir en la miseria, porque la escritura, se suele decir, no permite pagar las facturas. Bien, pues como escritor deberías ser capaz de reconocer todas las ideas anteriores, porque son clichés. Clichés alimentados por los propios escritores. Tal vez por la creencia tan común de que un aura maldita siempre es bastante sugerente. O también por la literatura y el cine. Clichés, a los que, por desgracia, muchos escritores pensáis que debéis ceñiros. Así que, espera un momento, seamos racionales. ¿De verdad ese estereotipo se ajusta a todos los escritores? O, aún más importante, se ajusta a ti como escritor. ¿Es sensato querer dedicarse a un oficio pero pensar de antemano que no podrás vivir de él? ¿No sería más lógico entonces pensar en una alternativa que sí te permita ganar dinero y mantenerte, aunque esté alejada de la escritura? Si tú tienes claro que la escritura es lo tuyo y el de escritur tu oficio, no debes tirar la toalla. Es legítimo que aspires a vivir de la profesión que has elegido. Y lo mejor de todo es que puedes hacerlo. Probablemente hoy sea más sencillo que nunca vivir de la escritura. Y lo es gracias a las nuevas tecnologías. Seguro que en tu entorno ya hay algún profesional freelance que vende sus productos o servicios desde su casa gracias a Internet y vive de ello. Así que tú también puedes hacerlo. Internet ha abierto la puerta a que cualquiera pueda publicar y vender sus libros de manera autónoma y con éxito. Esto no significa que necesariamente tengas que autopublicar. Significa que tienes que ser un escritor emprendedor, probablemente un escritor híbrido que cuide y gestione su propia carrera. Si recuerdas ya hemos hablado de esto. El siglo XXI es el siglo del talentismo. Hoy día millones de profesionales salen adelante y contribuyen a la sociedad con su talento desde su casa, con un portátil y gracias a las nuevas tecnologías. Con lo que acabo de decirte ya te voy dando algunas pistas de por dónde van los tiros. Tu talento está claro. Escribir. Además, sin duda necesitas conocer y manejar las nuevas tecnologías que te permitirán desarrollar tu negocio. Así que tendrás que sacudirte un poco la pereza a ese respecto. Y por último, tienes que concebir la escritura como una profesión, como si fuera una carrera. Y tienes que gestionarla como tal, con inteligencia y de manera estratégica. Como en cualquier trabajo, vas a tener que esforzarte mucho. Vas a tener que ser un profesional. A menudo me encuentro con escritores que admiten que no tienen un calendario de publicaciones o que confiesan en un post que no han tenido tiempo de escribir nuevo contenido porque no llegan a todo. Seguro que son buenos escritores, pero son malos profesionales. Escritores que no están conduciendo su carrera de manera apropiada. ¿Te imaginas que en un trabajo cualquiera dijeses a tu jefe o a tu cliente que no haces lo que debes para mantener adecuadamente el negocio? ¿O que no te ha dado tiempo a terminar tus tareas? Imagínate, sería inadmisible. Así que, para vivir de la escritura, tienes que tener claro que esto es un trabajo y tomártelo como tal. Lo primero que tienes que decidir, entonces, es si quieres vivir de ello o no. A lo mejor a ti vivir de la escritura te da igual. A lo mejor tú solo quieres escribir y compartir lo que escribes con los lectores. No aspiras a ganarte un sueldo de esta forma o incluso tienes ya otra carrera distinta con la que estás satisfecho. Así que piensa bien si de verdad quieres vivir de la escritura y asumir todo lo que ello implica. Porque el trabajo es mucho y solo una adecuada motivación va a ser capaz de mantenerte en la brecha. Si dudas o no estás muy seguro, lo más probable es que la cosa no salga bien. Y por cierto, no uses como motivación el dinero. Y no porque no lo vayas a ganar. Al contrario, escribiendo puedes ganar dinero para pagarte una buena nómina. E incluso puedes vivir muy bien dependiendo de lo hábil que seas para manejar tu negocio. Pero hay algunos estudios conductuales que han demostrado que el dinero por sí solo nunca resulta una motivación suficiente. Tienes que tener otras. Sentirte a gusto contigo mismo por hacer lo que amas, cultivar tu creatividad, trabajar en favor de la cultura, compartir un vínculo con los lectores, pasar a la posteridad. Algo que resuene contigo y te mantenga motivado cada día para realizar tu trabajo con ganas y con alegría. Con eso, claro, tienes que saber que vivir de la escritura pasa porque trabajes firmemente desarrollando tu carrera de escritor. Próximamente hablaré más sobre la carrera de un escritor, así que suscríbete para no perdértelo. Pero te adelanto que se relaciona con tener la mentalidad adecuada, marcarse objetivos, hacer una buena planificación, trabajar el marketing, tener dedicación y, por supuesto, saberlo todo sobre escritura. Eso es lo que necesitas para vivir de tu trabajo como escritor. Y todo ello implica tiempo y esfuerzo, es decir, exactamente igual que en cualquier otro trabajo. Pero como además tú serás la cabeza pensante de tu negocio, también necesitas ser estratégico para saber dónde y cuándo emplear tu tiempo y tu esfuerzo. Es por eso por lo que no tienes sentido que inviertas tu tiempo, dedicación y capacidad en pensar opciones alternativas para mantenerte. El tiempo que dediques a desarrollar una carrera, como si por ejemplo te dedicases a ser corrector, será tiempo que le estés quitando a tu carrera de escritor. Muchos de vosotros tenéis de hecho un trabajo nutricio con el que pagáis las facturas. Este trabajo seguramente ya consume gran parte de vuestro tiempo y energías. Si este es tu caso y tu sueño es poder dejar ese trabajo y dedicarte a escribir, no tiene lógica que tires la toalla de antemano y te dediques a buscar trabajo como corrector, por ejemplo, porque lo que estarás haciendo es alejarte de tu objetivo. Puede que la corrección te permitiera dejar tu trabajo nutricio, pero serás eso, corrector, no escritor. Y tendrás que emprender un nuevo viraje para abandonar la corrección en favor de la escritura. Si de verdad quieres vivir de la escritura, vea por todas. Vale, ahora mismo seguro que te estás preguntando en qué deberías centrarte para vivir de la escritura. Pues bien, si quieres vivir de ello lo que tienes que hacer es ponerte el sombrero de empresario y concebir todo lo relativo a la escritura como una empresa. Así que debes prestar atención a los siguientes cuatro factores. Primero, desarrollo de producto. Segundo, marketing y ventas. Tercero, contabilidad, impuestos e inversiones. Y cuarto y último, desarrollo de negocio. Voy a explicarte uno por uno estos elementos. Empezamos por el desarrollo de producto. Si quieres vivir de la escritura, está claro que tienes que vender tus libros, porque tus libros son tu producto. Ya sé que llamar producto a un libro, que es una obra de arte al fin y al cabo, el fruto de un esfuerzo intelectual, suena como un poco frío. Pero la realidad es que para vivir de la escritura vas a tener que vender tus libros y, en consecuencia, tratarlos también como productos. Por lo tanto, una parte de tu trabajo la emplearás en desarrollar tu producto, es decir, en fabricarlo. Eso incluye las labores propias del proceso de escritura, el trabajo previo, la escritura en sí, la documentación, la reescritura, la corrección, etc. Y también las labores encaminadas a prepararlo para el lector, el diseño de interior, el diseño de cubierta, la corrección, etc. Sobra decir que en todo el proceso tienes que buscar la excelencia. El marketing es el secreto de los profesionales que triunfan como freelance y dirigen pequeños negocios exitosos. Por bien que hagas las cosas, si no eres capaz de alcanzar a tu cliente ideal, en este caso a tu lector ideal, no podrás vivir de la escritura. Imagina cuántos buenos libros pasan inadvertidos por falta de un buen marketing y cuántos autores que desean desarrollar su carrera fracasan porque descuidan la parte fundamental del marketing. Para vivir de la escritura tienes que desarrollar un plan de marketing bien alineado con tus objetivos, además de estar al día de las nuevas tendencias y estar dispuesto a implementarlas como parte de tu estrategia global. Y esto incluso aunque no hayas autopublicado. Aunque tengas un editor, tú eres el mayor interesado en que tus libros se vendan, así que muévete para lograrlo. Por lo tanto, necesitas desarrollar tu marca personal, conocer a tu lector ideal y desarrollar tu plataforma de autor como estrategia para llegar a tu lector y vender tus libros. Lo ideal es que tengas un plan de marketing anual que se traduzca en acciones mensuales y trimestrales que irás ajustando en función de tus resultados. El tercer elemento al que debes prestar atención se encuentra bajo el epígrafe contabilidad, impuestos e inversiones. Porque el marketing se traduce en ventas y las ventas en dinero. Y el dinero hay que gestionarlo. Tienes que saber cuánto ganas. Eso te permitirá saber cuál de tus libros se vende mejor y cuál peor y tomar decisiones al respecto. Puede que necesites mejorar el marketing del menos vendido o cambiar su cubierta, por ejemplo. Tampoco olvides que debes pagar impuestos según tus ganancias. De igual manera, debes saber cuánto gastas. El dominio, tu maquetador, las campañas en Facebook, etc. Todo ello tienes que controlarlo porque son gastos y tienes que tenerlos vigilados tanto como tus ganancias. Por último, también debes prever tus inversiones. Puede que te interese pagar un poco más por una mejor herramienta de email marketing o contratar a un ilustrador para tu nueva novela infantil o hacer un curso para aprender a hacer mejor marketing. El adecuado control de ingresos y gastos te permitirá saber de cuánto efectivo dispones para invertir. Y es que hay una verdad muy importante que no debes olvidar jamás. Sin inversión, los negocios no crecen. Paralelamente a los tres puntos anteriores, tienes también que dedicar tiempo a desarrollar tu negocio, es decir, a tomar las decisiones y definir las estrategias para que tu negocio siga creciendo. Por ejemplo, puedes valorar si debes contratar o no a profesionales que te ayuden con diversas tareas para disponer así de más tiempo y dedicarlo a otras cosas prioritarias como escribir o incluso hacer acciones de marketing nuevas. Debes sopesar qué estrategias te han funcionado mejor y cuál es peor para rectificar tu plan de marketing. Tienes que decidir posibles colaboraciones y un largo etc. Si te propones vivir de la escritura, lo primero que necesitas es marcarte un plan de acción con objetivos claros. Necesitas tener libros publicados, claro está, así que pon una fecha para la cual tu novela tenga que estar terminada y otra para la cual tenga que estar publicada. Decide cómo vas a organizarte y qué vas a hacer cada día para lograr ambos objetivos. Necesitas vender, así que fija esos objetivos de venta. ¿Cuántos libros quieres vender al mes, al trimestre y al año? A continuación, decide tu estrategia de marketing para alcanzar dichos objetivos. Y por último pon fechas en las que las diversas acciones de marketing deban estar ya hechas. Obviamente todo esto va a llevarte tiempo, así que tienes que planificar muy bien tu día a día. Hoy mismo puedes empezar a aprender cómo fijar tus objetivos de forma estratégica y cómo desarrollar un plan de acción que te lleve a cumplirlos con el curso Cómo ser un escritor más productivo. Si te interesa tienes abajo el enlace. Seguramente tengas otro trabajo o estés estudiando y dispongas pues de no mucho tiempo, ¿no? Así que tienes que ser muy estratégico para decidir en qué debes emplear tu recurso más valioso, el tiempo. Si tienes otras obligaciones, soy consciente de que el esfuerzo es muy grande. Así que mantente motivado y no te rindas porque esa es la forma de que tus desvelos den resultados. Solo si trabajas y te mantienes enfocado, empezarás a ganar dinero con la venta de tus libros y podrás plantearte reducir la jornada en tu trabajo nutricio o incluso abandonarlo del todo. Si tienes libros a la venta y no estás ganando ya aunque sea una pequeña cantidad todos los meses, tienes mucho por hacer. En lugar de valorar dedicarte a otros oficios relacionados con el mundo del libro, ponte las pilas para sacar tu carrera de escritor adelante. Cree lo posible y empieza hoy mismo a trabajar en ello. No busques alternativas sin siquiera haberlo intentado. Para nosotros, aquí en Sinjania, para mí en particular, era casi una cuestión personal abordar este tema porque resulta tremendamente descorazonador ver a tantas personas con talento dar por sentado que nunca podrán vivir de lo que más aman y de lo que mejor hacen. Tienes que mantenerte positivo e ilusionado. Aprende a bregar con todos esos pensamientos limitantes que te dicen que no vas a poder, que esto no es para ti. No te pongas excusas alegando falta de tiempo, de conocimiento o de recursos. Tus excusas son tus límites. Deja de pensar que los escritores que viven de su escritura han tenido suerte. Antes bien, examina su presencia online, sus estrategias de marketing, la calidad de sus libros e imita sus aciertos. Muéstrate siempre dispuesto a aprender, a probar cosas nuevas y a salir de tu zona de confort. Aprende a encajar los fracasos porque lo sabrá y a sacar de ellos las conclusiones precisas que engendren éxitos. Ya sabes que de todo esto es de lo que hablamos en el canal, así que suscríbete para no perderte ni un vídeo. También puedes dejarnos en los comentarios los temas que te interesaría que tratemos en futuros programas, porque se admiten peticiones. Entre tanto, en el vídeo de la semana que viene, Natalia te va a contar las ventajas de tener una rutina de escritura y cómo crear la tuya, así que no te lo pierdas. Y si mientras tanto quieres más ideas y consejos para mejorar tu carrera de escritor, pásate por nuestro blog en sinjania.com. Hasta la próxima semana.